Novena a las benditas almas del purgatorio, Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu amor por ellas y favorecelas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu misericordia oigas nuestras oraciones y liberes las almas del purgatorio. Llévalas del purgatorio a la luz y libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste honrar Padre y Madre por tu misericordia. Ten piedad de mi Padre, de mi Madre y no recuerdes sus pecados. Que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de Santas Gertudes para las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los amables salvadores. Te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de la muerte eterna del infierno. Dios, Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos familiares, bienhechores y amigos. Atiende mi plegaria para que puedan alcanzar el reino de tu gloria. Dios, Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Día segundo de la novena a todas las benditas almas del purgatorio. Señor Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos, que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia. Te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y los méritos de nuestras buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. Encomendando el alma de mi abuelita María Ramírez y de Pedro Romero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus suméritos a tu hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques del purgatorio a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la isla de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las benditas almas del purgatorio. Oremos. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo venció la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, especialmente María y Pedro, y todas las almas benditas, participen de su victoria y gocen para siempre de la división de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.